¡Hola Free People! ¿Cómo están? Yo soy Brenda y bienvenidos otra vez a mi canal. En el video de hoy les quiero compartir los consejos que yo uso para cuidar de mi piel y que espero que a ustedes les sirvan también. Espero que este video les guste mucho y vamos a empezar con los consejos. Todos los días sin falta lavo mi cara al despertar. Incluso cuando voy a la escuela procuro despertar unos 10 minutos antes para darme el tiempo necesario para lavarme bien la cara y no andar a las carreras. Yo ocupo esta maquinita que hace maravillas. Es el Luna Fofo de Foreo. Es un cepillito de limpieza que funciona con pulsaciones, te quita todo el exceso de maquillaje y exfolia suavemente tu piel. Miren, es un cepillito inteligente porque lo primero que tienes que hacer es escanear tu piel con los sensores que tiene en la parte de atrás. Conectas tu fofo a la app y lo presionas en tus mejillas, en tu frente y en tu nariz. Ya que hayas escaneado tu piel, el Luna Fofo va a hacerte una rutina personalizada de limpieza dependiendo de qué tan sana se encuentre tu cara o dependiendo de las cosas que tú necesites. Miren, aquí están mis resultados. Esa es la rutina que yo debo de seguir y ya se quedó guardada en mi cepillito. Me saqué un 52 de calificación. Pero según mis resultados, mi piel tiene dos años menos que mi edad real, entonces nada mal, ¿eh? Pongo el jabón que uso normalmente en mi cara y comienzo a lavarla con la rutina que acabo de crear. Normalmente escaneo mi piel y cambio mi rutina cada dos semanas para ir notando las mejoras. Sé que ahorita estamos jóvenes y los daños que llega a tener nuestra piel no se notan, pero por ahí dicen, o sea, mi mamá me dice muy seguido y de seguro la suya también, es que el cuerpo pasa factura después. Entonces mejor empezar a cuidar de nuestra piel y todo nuestro cuerpo desde ya. Después solo enjuago y seco. Súper importante, de verdad, súper importante, es que no seques tu piel frotándola con la toalla. Así solo vas a dañarla. Lo mejor es secarla con pequeños toquecitos. Pongo crema hidratante y listo. Algo muy importante es que no olvides nunca ponerte bloqueador por las mañanas. Muchas veces pensamos que si usamos maquillaje no lo ocupamos, pero eso es falso, completamente falso. Aplica una buena cantidad de bloqueador en tus brazos, en tu cara y no te olvides de tu cuello y el pecho. Incluso puedes encontrar bloqueadores que tienen un ligero tinte para que te ayude con tu maquillaje, pero por favor, por favor, por favor, nunca salgas de tu casa sin bloqueador. No voy a ser la primera que se los diga, pero no está de más recordarlo y es que no olvides tomar agua. Pero aquí va mi consejo. Yo me he dado cuenta que cuando tengo este tipo de botella de tapa rosca, tomo menos agua porque me tardo más en abrir la botella y luego tengo que cerrarla. Simplemente me da flojera porque pues es más tardado este proceso. En cambio, con esta otra botella que solo tiene un popote y literal solo tengo que abrirlo, todo es mucho más rápido y por lo tanto tomo más agua. Solo busca una buena botella que te acomode y úsala siempre. El siguiente consejo tiene que ver con tu cama. Y es que, honestamente, ¿cuándo fue la última vez que cambiaste la funda de tu almohada? Las sábanas y la funda de la almohada son un lugar en el que se albergan muchos gérmenes porque cuando dormimos soltamos células muertas y aparte sudamos. Esto crea un ambiente en el que los gérmenes la verdad es que están bien cómodos. Cambia tu funda cada semana para mantenerla bien limpia. Mi siguiente consejo es que limpies tu teléfono. Usamos nuestro celular todo el día, todo el tiempo y cuando hacemos llamadas está bastante cerca de nuestra cara. El teléfono y su funda también se llenan de bacterias porque los agarramos, los metemos a la bolsa, los dejamos en la mesa y hay quien se lo lleva al baño. Dale una buena limpiadita de vez en cuando. Siempre, 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 antes de que hagas ejercicio, desmaquillate. Cuando sudamos nuestros poros se abren y todo el maquillaje que llevas entra en ellos y se mezcla. Así que siempre comienza tu rutina de ejercicio con una piel bien limpiecita. Cuando desmaquilles tus ojos, sé muy gentil. La piel alrededor de nuestros ojos es demasiado delgadita y lo último que queremos es dañarla. Presiona el algodón en tu ojo para que el maquillaje se disuelva y quítalo con amor. También usa un algodón por cada ojo, es mucho más higiénico. Y esos son todos los consejos que yo les quería compartir en este video. Toda la información del Luna Fofo, esta maquinita para lavar la cara, se los dejo en la descripción. Y también un link para que puedan ir a comprarlo. Mis redes sociales, como siempre, están en la pantalla para que puedan ir a seguirme. No olviden que yo los quiero mucho y nos vemos en otro video. Bye! ¡Gracias!